No volar, yo sé que como tú vinculas Ojalá no te vayas nunca No quiero que me dejes sin valor No quiero que me dejes sin compasión Después es tuyo, amor y por ti Hájarte feliz, piénsalo bien No quiero que me dejes sin favor No quiero que me dejes sin compasión Después es tuyo, amor y por ti Hájarte feliz, piénsalo bien